La serie nace hace unos años cuando previo a eso intentamos realizar nosotros una serie de superhéroes de verdad, teníamos los guiones, el elenco, yo vengo de trabajar en efectos especiales muchísimos años, por lo tanto teníamos el conocimiento técnico y la gente necesaria para poder hacerlo, el problema era la falta de recursos, la falta de presupuesto. Ok, vos querés hacer una serie de humor con muchos superhéroes y un DeLorean, y no tenés un mango. Exacto, yo soy el director, escribí los guiones y ellos son mi equipo técnico. ¡Hola! Se nos cruza esta idea, hagamos una serie que cuente esto mismo, como un grupo de cineastas trata de hacer una serie con 2 pesos con 50 que es el presupuesto que tienen y la cantidad de problemas que se van a topar en el medio. originalmente de una serie de humor y de una serie de comedia, parte de que a mí la comedia es uno de los géneros que más me gusta realizar, uno de los géneros en donde me siento más confiado. Puedo agregar una cosa más, nace como un falso documental, un documentary como se nombra técnicamente, que es cuando se hace con cámara en mano, con efectos de zoom, efectos de desenfoque y desenfoque, por ahí se filma desprolijo a propósito, la que está poco a poco viéndose en pre-producción, es una serie de comedia. Entonces más o menos lo que buscamos con cómo hacer una serie de superhéroes era manejar el mismo código de humor. Sabemos que si vamos a recuntar audiencia tenemos que llevarla hacia el mismo código de humor para que cuando pasemos a este spin-off que va a terminar siendo nuestra serie de superhéroes comparte al público, que sea el mismo público que está buscando ver cómo va a ser una serie de superhéroes, trata de poquito a poquito empezar a sembrar ideas de lo que va a terminar siendo nuestra serie de superhéroes para que la gente la quiera mirar.